¡Ambientazo brutal! La Marea Verde, comiéndose este José María Martín Carpena. Todo preparado, el balón que sube hasta el cielo de Málaga. ¡Wow! Vaya dos gorros seguidos en esta misma jugada. ¡Tres más uno! DJ Sili la está liando a lo grande. La bola que tiene Adam Baczynski para Jaime. ¡Qué pasa! Se filtró para que reviente el aro Rubén Guerrero. ¡Oh! Autocanasta de Rubén Guerrero. Hoy lo mete todo. Menudo slalom de Josh Adams. Abre para Alberto Díaz, el triple en la esquina. ¡Bingo! Para Alberto Díaz. Y él solo quiere calentar a todo el Carpena. Grisuela. Con el aro entre ceja y ceja. Buen bloqueo de Rubén Guerrero. La mamba hace volar a Dilan Ennis. ¡Madre mía! ¡Cómo pica la mamba! Sili de tres. ¡Madre mía! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bingo! ¡Qué fue un muerto de Casemiro! DJ Sili. Nueve puntos en apenas minuto y medio. 0-8 de parcial. Casa de Bonzaragoza se ha colocado a uno. Alberto Díaz se la juega desde ocho metros. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Y la bomba de Alberto Díaz! Buscan a DJ Sili. La tiene ya el californiano. Hacia adentro entre las piernas. Vuelve a intentarlo. El pase para Fran Bates. ¿Cómo está Sili? ¿Qué balón ha metido? Era imposible filtrar la bola ahí. DJ Sili. Se la va a jugar el californiano. Vaya robo de Deon Thompson. Thompson con el balón. ¡One and one! Se acaba el partido en el Carpena. Estalla el éxtasis de la afición cajista. Unicaja estará en las semifinales de su copa.